En nuestra mano está convertir Castilla y León en uno de los principales motores industriales de España o dejar que sigan dinamitando empresas. En nuestra mano está luchar por nuestra identidad como burgaleses y españoles o dejar que los de la Agenda 2030 acaben con todo lo que hemos construido. Hoy, la suerte de estar aquí y poderlo decir bien fuerte, para que lo oigan esos dos traidores, los dos presidentes más traidores y sinvergüenzas que ha tenido España, Pedro Sánchez y Rodríguez Zapatero. Ahí están los dos. ¿De qué están hablando? ¿Están hablando de lo bien que le va a Rodríguez Zapatero cuando se reúne con Maduro para pisotear las libertades en Venezuela? Y Pedro Sánchez le contesta, pues tú no sabes cómo pisoteo yo los derechos humanos y los derechos fundamentales y los derechos constitucionales y todos los derechos de los españoles. Decreto estados de alarma que son pseudoestados de excepción encubierta y al final hago lo que me da la gana. Puedo cerrar si quiero el Congreso, puedo controlar el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, cada vez, le dirá a Rodríguez Zapatero, cada vez se acerca esto más a lo que quiere la Carta de Puebla, a lo que quieren los bolivarianos. Quieren convertir a España en eso, la España de la cartilla de racionamiento, la España que tenga que estar pidiendo, suplicándole al Estado una ayuda, una España donde no haya libertad, donde se controle absolutamente todo, incluyendo, por supuesto, los medios de comunicación. Pues os digo una cosa, que ya puestos, yo creo que deberían unirse los cuatro, como los hermanos Dalton, porque al final hacen lo mismo. Debería estar Casado con Mañueco y debería estar Pedro Sánchez con Tudanca. Y a lo mejor, si se juntan en esas locales cerrados, a puerta cerrada, donde reúnen solo a los cuatro que tienen en nómina, digo yo que a lo mejor, si se juntan los cuatro, llegan a llenarlo un poquito, aunque no lo tengo claro. Con esa voluntad decidida de echar a Pedro Sánchez con una escala previa, que es a su mejor embajador aquí, que es Mañueco, nos ponemos en pie y gritamos una vez más, con la fuerza, con el sentimiento y con el corazón que hacemos los españoles cuando emprendemos una gran empresa. ¡Viva Burgos! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!